¿Qué es lo más caro que has gastado en toda tu vida? Yo ya fui a Cancún y muchos no. ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Lo más caro que he comprado, yo creo que un par de tenis. ¿Un par de tenis? Unos Nike. ¿Cuánto te costaron? Unos dos mil trescientos. ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda tu vida? En una amiga. ¿Cuánto te gastaste? Cuatro mil pesos. La quería. ¿Y ella? No. ¿Qué es lo más caro en lo que han gastado su dinero? En p***. ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Pues a mi esposa porque me sale bien caro, cabrón. ¿Buena inversión o no? Este, te diré, me está viendo así, yo creo que sí. ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda su vida? Una casa. ¿Una casa? ¿Y cuánto le costó? Como un millón quinientos. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. ¿Qué es lo más caro que te has comprado en tu vida o qué es en lo que más has gastado? Pues a mi morrillo, güey, no manches. Gasta un chorro, güey. Al mes como unos diez varos, vato. Puro pañal y leche de la buena, ¿eh? ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda su vida? Un iPhone. ¿Tú? Chévere. Qué elegancia la de Francia. ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda tu vida? Pues una cadena. De bronce. ¿Qué es lo más caro que has comprado en toda tu vida? Lo más caro, conocer a Dios. ¿Qué pedo, qué pedo? Pues no sé, unos utensilios de cocina. Pues cada cuchillo cuesta como cuatro mil. ¿Qué es lo más caro que has gastado en toda tu vida? Una peda, siete mil pesos. ¿Lo más caro que se han comprado en su vida? En un bocho. ¿Cuánto te costó? Cuarenta y cinco. Un ukelele, tres mil pesos. ¿Qué es lo más caro que has gastado en toda tu vida? En drogas, en drogas se gasta mucho. No mames, güey. ¿Qué es lo más caro que has gastado en toda tu vida? Una camisa, marca tipo Calvin Klein. ¿Cómo cuánto te costó? Mil quinientos. Tenis, Gucci. Un celular. En mi novia. ¿Qué es lo más caro que te has comprado en toda tu vida? Creo que mi carro. Ahí fue donde invertí todo y todavía lo estoy pagando. ¿Qué es en lo que más has gastado dinero? Pura chela. Las playas. Unos veinticinco. ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado en toda tu vida? Unos tenis chidos. No, pues como soy pobre, como unos mil quinientos. Odio ser pobre, lo odio, lo odio. ¿Qué es lo más caro que te has comprado en tu vida? Últimamente, pues en calcetitas, ¿no? ¿De Dalí? El robleu, reloxito. ¿Qué es lo más caro que han gastado en toda su vida? No, pues me he ido a parir. No, no es cierto. ¿Qué es lo más caro que han gastado en toda su vida? Mi celular. Me costó nueve mil. ¿Qué es lo más caro en lo que has gastado tu dinero? Los cigarros. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Pues en pomo. En pomo, no. Sin miedo al pomo ahí, compa. Un saludo a Leslie. Leslie Polinesia, ¿verdad? Amigos, si ya llegaron a esta parte del video, vayan en este momento a suscribirse. ¿Dónde habrá? ¿Dónde está la parte? ¿Dónde? Aquí merengues. Ya vamos a llegar al millón. Como ya saben, raza, síganos en nuestras redes y pórtense bien y bye. Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.